¿Qué cuidados debe tener una persona ya que se va con su prótesis? Además de las citas regulares que deben de tener con su prótesis de maxilofacial, ¿deben de quitársela para dormir o deben de lavarla o deben de lavar su zona? ¿Qué cuidados deben de tener? Ok, esto es, no hay como un librito que nos diga, el paciente tiene que hacer esto, 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 y todos seguimos esas indicaciones. En mi, parte de mi escuela, de mi formación, yo le digo al paciente que se le retire todos los días, que la descanse, absolutamente todos los días, todos los días tiene que tener la higiene, ok, lavarla con jabón líquido neutro, líquido, yo les digo líquido, ¿por qué? Porque si es jabón en barra neutro y alguien lo agarra para hacer otra cosa, puedes dejar ahí algo, ¿no? Lo contamina. Y al ser líquido, ajá, al ser líquido, pues sabes que el jabón está completamente limpio. Sí. ¿No? Exactamente. Se lava únicamente con los dedos y agua y el jabón. No se cepilla, no se talla, o sea, lo tallas con tus dedos nada más. De preferencia, sí les digo que si lo van a hacer en un lavamanos, que le pongan un taponcito para que no se les llegue a ir. Ok, si se les cae, algo que yo le digo, muchos pacientes te preguntan, doctor, si se cae y se rompe, no necesariamente se puede romper, se puede llegar a astillar, a estrellar, a cambiar algo ahí, ¿no? En la prótesis, a rayarse, romperse, no. Yo le digo al paciente que de preferencia duerma sin ella, sin su prótesis, ok, para que sus tejidos descansen, que es lo mismo que le decimos a un paciente de prótesis totales, una prótesis removible, que la retire para que sus tejidos descansen. Sí. ¿Qué diferencia hay? Al final también son tejidos, tienes que descansarlos, ok. Muchos pacientes no les gusta, ¿por qué? Porque no quieren que su pareja, sus hijos, sus nietos, los vean sin la prótesis, pero sí que la descansen un periodo de tiempo al día, ¿no? Sí, a mí como mis pacientes me dicen, no, pues ni modo que me quite las prótesis, doctora, me va a ver mi esposo chimuela. Yo, pues no pasa nada, la quiere así como, pero sí, es como que la estética, ¿no? Que no me vean sin, por si me despierto en la noche y así. Pero son cuidados como muy básicos, ¿no? Igual con una cajita para no meterla en servilletas, como perdemos así las retenedores. Ándale. Tenerla como guardadita en la bolsa, no sé, como de forma, porque como al ser tan chiquita, sí se puede perder. Más que perderla, la pueden, la pueden tirar. Sí, se puede ir en papeles. Se puede, se puede caer muy fácilmente, que hagas algún movimiento y que se caiga, y ahí sí alguien la puede pisar y se rompe, o sea, ya es, o sea, ciertos, ciertas precauciones que tiene que tener el paciente, ¿no? Pero en cuestión de cuidados, pues prácticamente es eso. Si el paciente tiene mucha secreción, hacerse lavados. Si el paciente tiene muy reseca su cavidad, puede usar lágrimas artificiales para estar humedeciendo la cavidad. Vaya.